Puedes conjugar el verbo dimicular, es muy difícil, yo dimiculo, yo dimiculo, ¿no? Me cago en tu puta madre Se vino sobre ti, se vino sobre ti, se vino sobre ti ¿Qué opinas del debut de Beats a Hot? ¿Quién es Pedro Pits a Hot? No sé de qué está hablando el señor Yo tampoco Un saludo para Pits a Hot, por favor Lo mejor que pueden encontrar Pits a Hot, puta madre, ya estoy dando publicidad gratis Lo del Pits a Hot, eso era una broma en brand como lo de las pizzas Le manda saludos a Pits a Hot desde Ecuador Este partido sería mejor con Pits a Hot, confirmen, dice Zoom, le envías un saludo a mi amigo Pits a Hot O sea, se llama de verdad Pits a Hot Pits a Hot Pits a Hot, saludos Faces turn to red, it's Kyle Ken Yeah, try again Rip to Alistair I said nobody, yo, I'm not gonna know, I'm taking a Pits a Hot Wait, Pits a Hot? Pits a Hot So there we go Pits a Hot 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 Si le damos publicidad de una marca de pizzas, no la vamos a hacer, pero gracias Pero bájense con una pizza Ah, sí, ahí sí, si trae pizza hacemos toda la publicidad Turn down for what Turn down for what Turn down for what Turn down for what